¿Se acuerdan de ese penal? ¿Cuántos de ustedes creen que Martino se equivocó diciéndole al Pipa Higuaín que pateara ese penal? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que se equivocó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos creen que acertó, que era la decisión correcta, que el Pipa Higuaín pateara ese penal en la final de la Copa América? Uno, dos, tres, esos son los que me gustan a mí. El resto en realidad caen presas de algo que se llama el sesgo de resultados. El Pipa Martino no tenía la bola de cristal, no sabía cómo iba a terminar la película, había incertidumbre, había riesgo y había que decidir. Y el problema central por el cual cometemos ese tipo de sesgos es que nosotros aprendemos de la experiencia. Aprendemos siempre de la experiencia. Nadie nace sabiendo cómo funcionan las cosas. Tenemos que aprender de la experiencia. Pero el problema es que esa experiencia es siempre una muestra. Es una muestra de una realidad y es una muestra bastante acotada por lo general de una realidad. Es una muestra que al ser acotada por esa realidad siempre tiene un margen de error. Es decir, aprendemos de una experiencia, de esa experiencia extrapolamos cómo creemos que funciona el mundo y nuestra creencia de cómo funciona el mundo en promedio la pega generalmente, pero tiene un margen de error que puede ser más o menos grande. Ahora, supongan ustedes que ustedes tienen que hacer un estudio de mercado, por ejemplo. Y tienen que averiguar entonces cómo, no sé, una población, por ejemplo, la población de acá, de Comodoro Rivadavia, qué porcentaje de la gente de Comodoro Rivadavia le va a gustar una charla TED. Porque tienen que saber, son un auspiciante, tienen que saber si conviene invertir en las charlas TED y quieren saber qué porcentaje de la gente les va a gustar esto. O son emprendedores, están emprendiendo cualquier actividad y quieren saber qué porcentaje de la gente le va a gustar el negocio que hacen ustedes. Entonces, miren, si tuvieran la posibilidad de hacer una encuesta de mil casos, fíjense los datos que tienen ahí, mil casos con un intervalo de confianza del 95%, como nos enseñan los tipos que saben algo de estadística, la verdad que ustedes tendrían un margen de error de 3%. Supongamos que el producto de ustedes gusta al 40% de la población, probablemente el estudio de mercado les salga entre 37 y 43%. Bueno, es una decisión bastante razonable para tomar porque tengo un margen de error bastante acotado. Pero qué pasa cuando tengo menos casos, cuando tengo una experiencia más acotada, cuando tengo que aprender a partir de 100 casos. Con 100 casos, mismo intervalo de confianza, el margen de error crece exponencialmente. Crece a 9,8%, casi 10%. Quiere decir que si tu negocio gustaba o la gente, los consumidores, 40% de la gente estaba dispuesta a consumir tu negocio o tu emprendimiento, bueno, el resultado que te va a salir en la encuesta cuando hagas el estudio de mercado va a estar entre el 30% y el 50%. Ya es bastante diferente el panorama. Una cosa es que salga 50% y otra cosa es que salga 30%. Ahora, qué pasa si tenés una muestra todavía más pequeña. Qué pasa si tenés que aprender de 10 casos nada más, porque tenés muy poca experiencia. Cuando aprendés de 10 casos, el margen de error crece todavía más. Se va al 31%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el 40% de la gente le gustaba tu emprendimiento, pero vos hacés un estudio de mercado con 10 casos nada más, ese estudio de mercado te puede dar que le gusta el 70% o te puede dar que le gusta el 10%. Es muy difícil decidir así. Es muy difícil decidir así. Es como cuando a vos te preguntan cuánto vale un par de zapatillas y vos decís, y más o menos entre 50 y 500, digamos. No me das mucho dato. Tenés que tomar una decisión prácticamente a ciegas cuando tenés que tomar una decisión de emprender y tenés un margen de error tan grande. Ahora, el problema central es que cada una de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, la mayoría de las decisiones las tomamos con una experiencia muy acotada. Sobre todo las que son más importantes. Cuando tuviste que elegir tu carrera universitaria, ¿cuántas facultades fuiste? A una, dos, tres, en el mejor de los casos. Cuando tuviste que elegir tu pareja para formar y irte a vivir con alguien, ¿cuántos novios tuviste antes de decidir casarte, por ejemplo? ¿10? ¿5 parejas? ¿7? El margen de error es fenomenal. Ahora, el problema es que cuando el margen de error es tan fenomenal, lo humano, lo razonable, es que ustedes erren, es que caigan dentro de ese margen de error. Y cuando ustedes caen, por eso me encantó lo que pasó en la primera presentación de hoy. Porque nos contaron qué pasa cuando caemos sistemáticamente en los márgenes de error. Los cursos habituales que se dan para emprendedores convocan a la gente exitosa que cuenta cuando las cosas le salieron bien. De eso se puede aprender, pero mucho más se puede aprender de los tipos a los cuales le salieron mal. De los tipos a los cuales quizás hicieron todo bien, pero cayeron dentro del margen de error. Entonces vos decís fracasé, y fracasé es una mala palabra, no corresponde. No fracasaste. No es lo mismo fracasar que caer dentro del margen de error. Porque si vos creés que fracasaste, tenés que cambiar el rumbo. Tenés que hacer algo distinto después. Ya sea en tu pareja, ya sea en tu negocio, ya sea en tu emprendimiento, ya sea en tu estudio, que no te va bien en la facultad que desaprobaste dos o tres exámenes seguidos. Ahora, si vos repasás el proceso para atrás y lo que venís haciendo está bien en realidad, simplemente puede ser que hayas caído dentro del margen de error, no fracasaste. Tenés que seguir intentándolo. Ahora, uno de los problemas de comerse la magui, de no ver el azar, la verdad que somos una sociedad bastante meritocrática. Estamos acostumbrados a que las cosas salen si hicimos las cosas bien. Eso se llama caer presa al sesgo de resultados. Creer que Martino se equivocó poniéndolo a Higuaín, pateando el penal ese tan decisivo en la Copa América, porque claro, nosotros sabemos el diario del lunes, conocemos el resultado final. Creer que los productores agropecuarios el año pasado que emprendían, por ejemplo, también, porque son emprendedores, se equivocaron porque retuvieron la soja y no la vendieron. Claro, con el diario del lunes sabemos que cayó el precio un 40%, pero los tipos cuando tomaron la decisión no lo sabían. Cuando vos tomás la decisión, no lo sabés. Y entonces el resultado, si tiene una cuota de azar, en parte es un accidente. Quiero desmitificar la meritocracia, la idea de que el resultado siempre es el resultado de lo que vos sembrás. De hecho, si se toman literalmente ustedes la metáfora de esa cosecha, harás tu siembra, ni siquiera el tipo que siempre siembra y hace todo bien y se esfuerza y se levanta a las 5 de la mañana y aplica la mejor tecnología, por ahí no le llueve. Y la verdad que termina cosechando una cosa distinta de la que sembró. Y a lo mismo le pasa a cada uno de ustedes. Cuando el resultado tiene una cuota de azar, el resultado es un accidente. No se puede considerar las cosas y las decisiones que uno tomó y evaluar el proyecto que uno está encarando en función necesaria y únicamente de los resultados, sobre todo cuando están moviéndose en una muestra pequeña. Y encima aparece el segundo problema asociado al ruido que nos hace el azar y a no darnos cuenta de la importancia aleatoria de los resultados, que es caer presa de lo que llama el sesgo de la regresión a la media, confundir la regresión a la media. Hay un experimento famoso, Kahneman cuenta la historia. Ustedes saben, Kahneman es el padre de la economía y el comportamiento. Premio Nobel de Economía del año 2002. Es un israelí. Daba cursos de capacitación, por ejemplo, en la Fuerza Aérea Israelí, para pilotos. Entonces en un momento estaba dando un curso y les contó un experimento que le había hecho con unas palomas, del cual había deducido que era mucho mejor premiar los buenos resultados que castigar los malos resultados. Si ustedes tienen que emprender y tienen que trabajar con gente, está mucho más bueno, produce mejores resultados, premiar los logros que castigar los fracasos. En parte por lo que les conté recién, de que los fracasos no necesariamente son culpa de uno. Y entonces cuando estaba contando esto, uno de los entrenadores de pilotos más importantes con el que estaba trabajando, levantó la mano y le dijo, mirá, yo disiento profundamente, vos habrás estudiado mucho, habrás hecho los experimentos con los animalitos, todo muy lindo, pero yo disiento mucho con lo que estás contando, porque a mí me pasa exactamente al revés. Yo cuando mis cadetes tienen malos resultados y los reprimo, el resultado es que la próxima vez rinden mejor. Y cuando mis cadetes tienen buenos resultados y yo los felicito, lo más probable es que la próxima vez el rendimiento caiga. Pero eso es la regresión a la media. La regresión a la media quiere decir que si vos sos un tipo que rinde siete puntos en la facultad porque sos un alumno de siete puntos, cuando hay azar no tenés nada garantizado de sacarte siete en el próximo examen. El alumno siete puntos de promedio no se sacó siete en todos los exámenes. Un día se sacó un cinco, otro día se sacó un ocho, en promedio se sacó siete. Si un tipo que tiene un promedio de siete porque siempre rinde más o menos bien, la próxima vez se saca un cinco en el examen, yo pongo todo mi sueldo arriba de la mesa y lo apuesto que va a volver a su rendimiento de siete. Si un corredor corre los 100 metros abajo de diez segundos porque ese es su rendimiento promedio y en la última carrera le fue mal, yo apuesto toda mi plata que va a rendir mejor. Si un equipo de fútbol que es un equipo que tiene un plantel para estar en mitad de tabla, de golpe tiene una buena racha y le va bien, yo apuesto todo mi sueldo que le va a venir la mala racha después y viceversa, si tiene la mala racha a mí me gustaría hacer ese Caruso Lombardi que lo agarra de abajo, lo couchea un rato, lo hace hiperventilar, lo hace festejar y después, claro, agarra la racha buena y le hace creer que el fenómeno fue él. ¿No? Entonces, el problema es que cometemos errores de razonamiento como el que cometió el piloto ese. Entonces, corregimos sobre la marcha y corregimos mal, cambiamos de técnico para expresarlo de alguna manera y quiero terminar contándoles una historia de un señor que se llama Barry Greenstein, que es ese señor que está ahí, que es un campeón mundial de póker, es un jugador excelente de póker, ustedes saben, el póker a mí me gusta mucho, es una metáfora de la vida el póker porque en parte depende de cómo juegues, pero también en parte depende de la suerte que tengas con las cartas que ligás. Sé que en Latinoamérica no estamos tan familiarizados con el póker y que todos jugamos más al truco, por ejemplo. El truco es una versión un poco más subdesarrollada del póker, pero en última instancia tiene reglas muy parecidas. También en el truco importa la suerte que tenés para ligar y también en el truco no alcanza con la suerte e importa cómo juegues las cartas. Y entonces, en el póker hay algo que se llama Bad Beat. Bad Beat es cuando sos muy favorito para ganar una mano y al otro tipo solamente le salva que le salga el 3 de corazones. Vos sos 95% de favorito, al tipo lo salva una sola carta del mazo. Vieron que están cuando ven póker por televisión aparecen las probabilidades al lado. Entonces el tipo puso la llave del auto y la llave de la casa arriba de la mesa se jugó la vida. Está all in como dicen en el póker. Está jugado. No puede salir nada mal. Es 97% favorito y sale el 3 de oro. Perdón, ese es el truco. Sale el 3 de corazones que es la única carta que lo puede hacer fracasar. Y entonces la mayoría de la gente cuando está jugando y le pasa eso, se recalienta, se indigna, se enoja mucho con el juego y si es con una computadora le pega a la computadora también. Y Barry Greenstein nunca se enoja y los periodistas están asombrados entonces siempre le preguntan, le dicen escuchame, vos sos de los pocos jugadores de póker que no se enojan cuando tienen un bad beat. Y él dice es que en el póker cuando los resultados tienen una cuota de azar como pasa en cualquier actividad el resultado es un accidente. Yo no puedo juzgar si hice bien las cosas o hice mal las cosas mirando el resultado final. Lo que hago yo es mirar para atrás el proceso. Es pensar cómo tomé cada una de las decisiones con la información que tenía en el momento que tuve que decidir. Y ahí de esa manera yo puedo darme cuenta si cometí algún error o si no cometí algún error y si vale la pena enojarme o no vale la pena enojarme. Haber apostado en el último mundial de fútbol haber puesto 100 euros por Irán por la selección de Irán era una pésima apuesta las probabilidades estaban todas en contra no sé si habían jugado alguna vez un mundial antes aunque nosotros casi nos ganan pero bueno era un desastre la selección de Irán. Haber puesto 100 euros por la selección española era una apuesta mucho más segura ¿verdad? Después de todo la selección española era número uno del ranking habían sido campeones mundiales tenían el plantel más cotizado del fútbol mundial la verdad que eran amplios favoritos a ganar el mundial con el resultado el lunes los dos se fueron en primera ronda si yo voy a juzgar la calidad de esa apuesta si yo voy a juzgar la calidad de esa apuesta por el resultado fue tan malo haber apostado por Irán como haber apostado por España pero ese es un error la manera de juzgar las apuestas y un emprendimiento es siempre una apuesta la manera de juzgar la apuesta que hacen cada uno de ustedes cada día cuando emprenden es no mirando el resultado sino considerando las probabilidades que ustedes conocían al momento de tomar cada decisión la información que ustedes conocían al momento de tomar cada decisión el resultado que ganen o no muchachos es solamente un accidente no paren nunca de emprender gracias aplausos 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 no paren 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 no paren